Hola, hola. Hola, hola, bebé. Bienvenidos todos, todas y todes, a este nuevo episodio de Copas y Crímenes, nuestro podcast de True Crime. Un poco de conversación y una pincelada de comedia. ¿Cómo estás el día de hoy, Claudita? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, bebé. Bienvenida tú también y bienvenida a todos los que se nos unen y nos están escuchando hoy en nuestro tercer episodio de la segunda temporada. Yo estoy bien, bebita, ¿cómo estás tú? ¿Tú quieres saber algo bonito? No, vamos a saber cómo estás. Vamos por días, por partes. ¿Cómo estás hoy día? Hoy día estoy súper descansada porque dormí como dos horas de siesta y fue maravilloso. ¡Ay, qué logroso! Me encantaría decir que envidia, pero yo también. Me levanté temprano porque se supone que iba a ir a trabajar, pero al final me dijeron que no me necesitaban. Yo me había ofrecido para trabajar hoy día porque yo no trabajo los lunes, pero al final me dijeron que no me necesitaban. Así que me quedé en la casa, me levanté temprano, como te dije, hice ejercicio y después dame una desierticita como dos horas. Fue maravilloso, estaba solita en mi casa, entonces disfruté, pero en extremo esta situación está tan novedosa que estar solita. Estabas con los bebitos caninos siempre. No, sí, pues la cailita roncaba a mi lado durante la desiertas. Ahí está. ¿Y tú? Qué rico. Yo hoy tuve un maravilloso día donde manejé por una hora porque había un accidente. ¡Qué onda! Te lo juro que yo no sé cuántos accidentes habrán en la carretera a diario, pero como todos los lunes y miércoles. Como que me tocan y ahí viene la clave y acabamos uno. Ok, hoy día no va a llover, tiene que haber un accidente para que se demore. Y hoy día fue un buen día, también dormí si este cita. Cuando hablamos del horario de grabación, fue como, ah, esta es la mía. Así que... Esta es la oportunidad. Como que me diste permiso cuando dijiste eso. Terminé de hacer una tarea que estaba haciendo y me fui a un tutito demasiado necesario. Mira, hubiésemos dormido juntas. Qué charita. Casi que dormimos juntas, pero amiga sopie, yo creo que no quería. Estar conmigo. Bueno, a mí no me gusta ver mi cucharita, tú sabes. Sí. Bueno, yo ya no me acuerdo. Yo soy la cucharita mayor. Soy la cucharita con papito, ¿no? Mi bebito es el que me acompaña. Me da mucho calor. Sí. No, obvio. Yo amo eso. Y en general, ahora. ¿Qué cosa buena te pasó? En general, no, bien, también. La semana pasada tuve terapia otra vez y mi terapeuta, mi psicóloga me felicitó. Dijo que estoy haciendo un gran progreso dentro de mi tratamiento post-depresión y por mi ansiedad. Entonces, me dijo que ando súper bien y que estaba muy orgullosa de mí. Entonces, yo estoy orgullosa de mí porque ella me dijo que estaba orgullosa de mí. Y yo le creo todo lo que me dice, pues sí, mi psicóloga. Sí. Y igual es bonito que cuando alguien sabe como el trabajo interno que hay y como que saben la evolución que has tenido con respecto a todas tus cosas, si te dicen que están orgullosos de ti, es como una palmadita en la espalda. Es como, ah, vale la pena. Todo esto. Vale la pena todo lo que le he llorado. Sí. Eso pensaba yo cuando iba a terapia. Era como que esto es una validación de cuántas lágrimas estoy botando. Sí. Pero vale la pena. Totalmente. De todas maneras. Y yo siempre orgullosa de ti, bebé, por si acaso. Dije que tú eres como mi fan número uno, pues, Claudia. Que se sepa. Y tú en general ahora, en ámbitos generales, amiga. En la vida. Bien. Sí. Como así, como que cosa buena lo ha pasado. No sé. El fin de semana tuve una mini celebración de mi cumpleaños con mi familia. Porque esta semana. Pero es más complejo de repente ponerse de acuerdo durante la semana. Pero la gente trabaja, tú y esas cosas. Claro. Y bueno, igual voy a salir. Pero el día. ¿Por qué es eso? No, se supone que voy a ir a comer con mis papás. Porque iba a morir el domingo. Y para variar, yo estaba hasta lo que no tengo de cosas que hacer. Porque como el sábado salí con ellos. Dilo como corresponde. Así, ruda, ruda. A la verga. Hasta la poronga que no tengo. Tengo compañeros en el colegio que decía poronga. Y no sé por qué. Me da mucha risa. Pero la cosa es que te estaba demasiado ocupada. Tenía demasiadas cosas que hacer. Pero hoy día tenía pruebas, trabajo y cosas así. Y para variar. Última hora. Mi segundo nombre. Entonces. Siempre. Ayer no pude salir. Pero eso ha sido bonito. Me llegaron unos regalos bien bonitos. Regalos que elegí yo, por supuesto. Muy bien. Maravilloso. Los perfumitos que te conté. Así que bien contenta. Siempre el auspicio de Victoria. Los secretos de la vida. Oye. Y. ¿Has visto alguna serie? ¿Alguna película últimamente que te haya gustado? Como que no tenía muchas cosas que hacer el fin de semana. Entonces. Me vi tres series. Esas como. Estas miniseries que tienen como episodios cortitos. Ahora. Hay que contarle a los amigos que nos están escuchando. Que yo tengo un poquito de ansiedad. Vamos a decir una cosa poca. Entonces yo me estreso con las series. Es porque las encuentro lentas. Y le aumento la velocidad a los capítulos. Entonces. Y si es una parte que yo encuentro que es muy lenta. Como veo en Netflix con el celular. Porque así lo puedo agarrar a cualquier parte donde me voy en la casa. Porque también soy ansiosa. Me gusta hacer más cosas. Voy adelantando los quince segundos que me permite. Entonces de repente un episodio que dura una hora. Yo lo puedo ver en veinte. Porque antes que le aumente la velocidad y me salte parte. Probablemente parte de importantes. Pero para mí y mi mente no lo fueron. Entonces. Yo he puesto una falta de respeto que haga eso. Esa hueá. Sí. Pero bueno. ¿A quién? ¿Pero a quién? ¿A mí? ¿Y a los creadores? ¿A los editores? ¿A los directores? ¿A los protagonistas? A ellos no les importa. La velocidad no cambia. Ahora. Si encuentro algo muy bueno. Y que tiene mi atención. Obviamente no lo hago. Pero. Pero por ejemplo. Te acordes que hablemos de. El apellido Damer. El apellido de este. Ya. Sí. Esa película. No. Es una película. Es una serie. Es una serie. De varios episodios. Pero. Basada en hechos reales. No me cautivó. Y encontré partes que para mí. Eran innecesarias. Para lo que a mí me gusta ver. Por no que no tengan sentido en la temática. De lo que se está viendo. Entonces. Yo no las quería ver. Incluso me salté episodios. Yo después de haber visto. Sí. Yo sabía que el loco había matado. Era la peor. Sí. Yo sabía que él había matado mucha gente. Porque quiero saber cómo lo mató a todos. Ya es suficiente. Sé que este loco estaba perturbado. Listo. Lo supe. Es como la belleza de la serie. Verlos todos los episodios. Sí. Hay mucha gente que le encantó ver. Así como cada. Y. Obvio que. Por las víctimas. Y qué sé yo. Así como. Con nombre. Quiénes fueron. Qué le hicieron. Cachai. Y como recordar las víctimas. Y la mala suerte que tuvieron de toparse con este cabrón en el camino. Pero. Para mí. Bueno. Y también el hecho de que fuera una dramatización. A mí no me cautivo. Lo que pasa es que me gustan los reportajes. Que no son dramatizaciones. Porque. Estoy segura de que. Los documentales. Sí. Porque estoy segura de que lo que están diciendo es real. Real. Entonces. ¿Qué pasa con este cabrón? Después. Porque yo estoy loca. Tuve que ponerme a ver documentales. Donde. O sea. No documentales. Como pequeños reportajes en YouTube. Donde comparaban la serie con la vida real. Para saber que era real y que no. Porque. Claro. Había muchas cosas que habían. Sí. Que no eran verdaderas. Pero. Eran. Casi. La mayoría de los hechos. Sí eran reales. Pero los personajes algunos estaban mezclados. Por ejemplo. La vecina. No era. No tenía toda la historia que le pusieron a esa vecina. Era otra. Y. Y. Esa vivía en otro edificio. Entonces mezclaron dos vecinas en una. Por ejemplo. Cosas así. Y que. Sí. Yo necesito la real. Que salga hablando. Y no me vengan con dramatización. No me gusta. Claro. A mí me gusta todo. Porque los actores eran otra hueá. Sí. Me gustó harto la actuación de ellos. Encontré que esto estaba muy muy bueno. Y. La. Como el. La imagen. Cómo se veía todo. Cómo. La fotografía. La fotografía. Eso también lo encontré muy bien. Muy bien. Logrado. Logrado. Sí. Estoy de acuerdo. Y. La otra dos que vi. Porque yo no tengo tiempo. Es la. Este. Como se llamaba. Este reportaje del futbolista americano. Que era un caso que pasó acá. Maeteado. Sí. Ese mismo. También lo vi. Yo te dije que lo vi era yo, ¿no? Sí. Bueno. Probablemente. Pero. La vi porque me lo encontré. Es que. Es muy bueno. Yo. Tú vas un paso adelante. De cualquier cosa que yo vea. Menos las películas románticas. No. Porque no me gustan. Esa es mi base. Esa no se adelanta. Esa se sufre cada escena. Y esa se critica después de. Porque. Yo sé. Cuando uno es. Tanta película romántica. O tanta. Comedia romántica. Uno ya tiene sus estándares. A mí no me encanta un juego acá. Yo sé cuando. Me carga ese tipo de películas. Nunca las veo. Ay. Me gusta. Me río sola. Siempre dejo en vergüenza a la gente con la que voy al cine cuando ve esas películas. Una risa fuerte. Tienes que tú te veas. Tú siempre te veas fuerte, bebé. Sí. A mí me gusta. Me da un poco de vergüenza en público. Pero igual me gusta. Ay. Una vez. Estaba en el colegio. Iba caminando por la calle con el pololo. Ese entonces. Y estamos doblando a. Como a la vuelta de su casa. Entonces su mamá. Desde adentro. Cuando ella entró a la casa. Le dice. Oye. Pedrito. Voy a decir un nombre. ¿Con quiénes se encontraron afuera? ¿Quiénes eran todos los que se estaban riendo? ¿Tú nomás? Sí. Y la vida le dice. Mamá. Era saludable a Claudia. Qué nivel de escándalo venía haciendo. Pero ella. Porque me quería. Aún me quiere mucho. Le dijo que ella siempre recordaba eso con mucha amor. Porque diría. Como yo. Disfrutaba la vida. Era un escándalo. Disfrutaba la vida. Porque exagera la señora. Mi compañero. Saludó a ella. Un abrazo grande. Vamos. ¿No escuchás? Sí, por más. No, no creo. No. No le he dicho que no escuche. Pero es que ella. Ese tipo de. True crime. Es muy fuerte para ella. Ella es muy sensible. Así que no creo que fuera algo que ella disfrute. Ana. ¿Y cuál es la otra que te dije que había visto? La de los pecados de la madre, ¿o no? ¿Esa la viste? Sí. Esa estaba buena. Ese es mi estilo. Es mi gusto también. Loca la vida. Un caso muy interesante. Algún día cuando pasen más años quizás lo puedo hacer. Sí. Pero ahora no. Está muy de moda. Aparte que iba a haber información nueva. Sí. Porque ahora todavía estaba como ahí trabajando. Pero me hizo recordar mucho el caso de los de la India. La psicosis. ¿Cómo la psicosis individual te lleva a la psicosis conectiva? Porque eso es psicosis. Es súper interesante. Sí. Y cómo tú justificas. Porque, por ejemplo, ella hablaba mucho de que sus hijos estaban en un lugar seguro. ¿Qué para ella era un lugar seguro? En su mente. Quizás le hizo un favor. ¿Cachai? Bueno. No le haga spoiler a la gente que a lo mejor no lo han visto, Claudia. Sí. Pero no he dicho nada por un lugar seguro. En cualquier lugar. Y... ¿Quién más te iba a decir? ¿Tú viste? ¿Cómo sería? ¿Fevita? Sí. Yo estoy viendo Masterchef Chile. No, el discípulo del chef, perdón. El discípulo del chef. Me encanta. Me encanta ese programa. Es el único programa cheleno que veo. Y lo veo con gusto. Me volví adicta. Al principio de este año cuando estuvo mi familia acá y lo veían religiosamente. Siempre que vienen y ven algo religiosamente, yo como que me engancho con la hueá. ¿Cachai? Cuando veían me late, también me engancho un tiempo. Pero el discípulo del chef me gusta mucho. A mí me gustan algunos programas de cocina, no todos. Pero este me encanta. No sé por qué me gustan tanto. Vi la primera temporada, creo. Después yo no lo seguí viendo. Nos tenía que buscar en YouTube y qué sé yo para volverlo. Sí, pues yo los veo en YouTube. Y aún recuerdo cuando yo te iba a ver y veía mis programas chilenos. Ahora casi no veo porque no los busco. Pero tú veías puras hueás basura, por Claudia. Hubo un tiempo que veía hartos, hartos. Llegaba allá y tú y yo no les decía, no, ya estáis viendo esas hueás. Claudia, tú veías hasta la Teletón. Yo disfrutaba de esas cosas. Pero ya no las veo porque ya las tengo que comer. Yo estoy súper en contra de ese show televisivo. Ah, pero es que son otras cosas. De comillas caridad. Sí, por eso no lo veo. Pero tú lo veís porque te gusta la historia y lloráis. No, yo no veía la historia. ¿Por qué tú eres? No, no, nunca he visto la historia. ¿Y qué veías los shows? Porque sí, pues tienen shows de programación. Hay actividad y cosas. Eso lo he encontrado súper entretenido. Y bueno, yo mucho tiempo también participé en el Teletón. En Amigos Teletón y los programas, sí. Pero sí, es que esa dualidad de la gente que se beneficia de esa organización versus el cómo esa organización desliga a la gente. O sea, desliga al gobierno de la responsabilidad de hacerse cargo a esa gente. Porque hay que decirlo. Chile no. Con la jubilación, entre comillas, que reciben esos niños. Eso nadie vive. Entonces con eso jamás podrían pagar las terapias que reciben. Y tampoco se hacen cargo de que estén bajo algún programa ni nada. Pero, en fin, hay tanta crítica que hace al respecto. E incluso de varias cosas que... No, yo encuentro que la fundación como tal, excelente. Pero debería ser financiada por el gobierno. Y a mí lo que no me gusta es el show televisivo. Que es como... Usufructemos del dolor ajeno. Sí. No, y que jugamos a la inclusión un día, dos días. Y después se nos olvida. Claro. Eso también nunca me gustó. Pero la organización en general tiene actividades durante todo el año. Sí. Y mucha gente participa, la verdad. Yo que participé en la universidad, mucha, mucha gente participa en la época de la universidad. Sí, hay muchos voluntarios. Mucha gente que cree de verdad en el proyecto. Y gente que sabe que en verdad si ellos no participan, esa gente queda la deriva, lamentablemente. Lamentablemente. Esa dualidad de... No podía eliminar la deriva porque si no se van a quedar la deriva, pero háganse cargo. Bueno, era algo que estaba en la idea de la nueva constitución. Pero a ver si en algún momento sale en algún otro documento o algo. Quién sabe. Bueno, ¿sabes qué? Yo quería decir dos cosas. Respecto al caso anterior de Drew Peterson, yo pregunté a nuestros oyentes que conocen de leyes en Chile. Si existía algo similar a la ley Drew. Y mi hermana, la Paloma, que es la abogada de la familia, casi abogada. Abogada amiga. La Puxipú dijo que en Chile existe el testigo de oídas, pero su valor probatorio en los juicios no es muy fuerte. A diferencia de lo que fue en este caso. Y otra cosita que quiero decir es que, si no me equivoco, fue el 20 de septiembre que Sherry Pepini fue condenada a 18 meses de cárcel por fraude al correo, mentirle al FBI y por mentir sobre su propio secuestro. Así que la chiquilla va a presa, pero un tiempo poquito, poquito, poquito. Mentirosa. Dejó enrique Iglesia. Pero bueno, así que está la información. Ahora los mantenemos todos. Así que las actualizaciones. Amiga, ¿qué estás consumiendo el día de hoy? No, verdad. No, pues dime qué estás tomando. Estaba pura agua esperando este momento. Tranquila. No sé si me canto. Tranquila. Quien me esté viendo en YouTube. Dime qué estás tomando. ¿Una gaseosa? ¿Y una cerveza? ¿Con sabor a pichí, dijo la Javi? Con sabor a pichí. Piss water, lo dicen acá. Piss water. Si tú mezclas. Así que la Claudia va a tomar Fanshop otra vez. Yo mezclas cervecita con bebida de naranja. Yo estoy tomando, me voy a terminar el licor de crema de whisky. De sabor a caramelo. Para que me haga mal para mis tripitas otra vez. Caramelo. A todas las chicas le gusta el caramelo. ¿Sabéis qué otra cosa bonita me pasó hoy día? Que mañana yo estaba inscrita para trabajar y me dijeron que no me necesitaban. Me preguntaron si yo quería ir, si no me necesitaban. Pues yo les dije que no, que no quería ir porque mañana juega mi equipo en la Champions League. Así que mejor me quedo en mi casa viendo fútbol. Ahora, que la gente sepa. Por si acaso, igual el sistema es diferente en Chile. Si la Javi no va a trabajar, a la Javi no le pagan. No es que ella diga, ah, no quiero ir y le van a pagar igual. No es tan suertuda. Yo trabajo, lo que se conoce acá en Estados Unidos como per diem. Que es por necesidad o por día. Entonces, yo me inscribo para trabajar. Y si me llaman, voy y gano un buen sueldo. No me puedo quejar. Un muy buen sueldo. Tiene sus beneficios, como el hecho de que le pagan más que al regular. Pero no tiene ningún beneficio. Pero no tengo ningún beneficio. O sea, ellos tienen que cumplir con algunas, como que sí o sí me tienen que llamar la mayoría del tiempo. Porque es como parte de mi contrato. Y yo no tengo ningún beneficio. No tengo seguro de salud. No me pagan las vacaciones. No me pagan los días de enferma. No me pagan nada en realidad. El beneficio que tiene es que yo puedo trabajar los días que yo quiera. Que yo me escribo los días que yo quiera trabajar. Y que gano más de lo que gana una persona full-time. Por hora. Sí. Por hora. Y también que el sueldo que yo gano. Si lo comparo con lo que ganaría en Chile, es estratosférico igual. Porque es mucha la diferencia. No hay comparación en lo que gana un kinesiólogo acá que lo que gana un kinesiólogo en Chile. Sí. Y en general, la mayoría de la salud ganan mucho más acá y tienen otra realidad. Y los terapeutas como yo son, dentro de la salud, son los que más ganan igual. Así que aquí estamos bien. Al menos los kines o terapeutas físicos estamos bien considerados. A diferencia de lo que me acuerdo de la Chile. No sé cómo es hacer ahora el sistema después de la pandemia. Pero estoy lista ahora sí. Ahora sí. Estoy lista. Estoy ready. Ya me solté, ya consumí un poquito de mi alcohol. Hoy día, Claudita, vamos a hablar. Hoy día nos vamos a ir a la época de los ochenta. ¿Ya? Antes de los celulares, antes de que existiera el ADN, como se conoce hoy en día. Y hoy vamos a hablar de Elizabeth Hazen y Jens Soren. No sé si los conoces. No me suena, pero dale. Mi meta esta temporada es hacer casos que quizá algunas personas o la mayoría, en mi mente, la mayoría de la gente no los conoce porque son como un poquito más rebuscados. Y que son casos que yo, como soy enferma en la cabeza, si los conozco. Y también como para sorprenderte un poquito, semana a semana. Así que ojalá que te guste. Que acá levanto una piedra y hay un loco, hay un psicópata. Hay que ir para regodiarse. Hay mucha historia, sí. Por eso cuando la Claudia decidimos hacer el podcast, ella se quedaba con el mundo entero y yo me quedaba con Estados Unidos y Canadá. Sí, sí. Hay, incluso en México te puedo dar. En México también hay hartos, pero... No, que en México a mí me da como miedo. Lo encuentro muy macabro. Y de hecho, de Canadá no conozco tantos, pero hay algunos en Singular que te he dicho así como que específicamente yo necesito hacer porque me fascina la... Me fascina la loca. El forense, los psicópatas que son. Me encuentro súper interesante. Sí. Hay buena historia interesante más que buena para la gente loca. Ya, dale, dale. Ya, ya, ya. Hija de Nancy y Derek, Elizabeth Hazen, nació en abril de 1964 en Zimbabue, pero ella era de nacionalidad canadiense. ¿Ya? Ajá. La única hija biológica de la pareja. Ellos, ambos, este era su segundo matrimonio, en común tenían cinco hijos en total. Y la única hija biológica entre ambos era Elizabeth. Ah, lo estoy yo, lo mío, los matrimonio. Exactamente, una familia mezclada. Derek era 20 años mayor que Nancy. A ellos les iba bastante bien y luego de que él se retira como magnate de una planta de acero, viajan y viven en varios países. Más tarde, la pareja decide erradicarse en Estados Unidos, específicamente en Virginia. Elizabeth, desde una temprana edad, la mandaron a estudiar a un internado en Inglaterra. De hecho, desde Kinder, desde más o menos a los cinco años, ella se fue a estudiar allá. Solita. Para que veas la cantidad de dinero que tenía esta familia. Yo no estoy tan a favor de la educación en ese caso. Siento que no me importa que tan avanzado estés si no tienes un calorcito, un amor de familia. No. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Yo, que sufro de culpa de mamá, cuando la Bendy va a la sala cuna, yo estoy siempre pendiente de lo que hace, lo que no hace, a qué hora voy a ir. Y la extraño, a pesar de que a mí me gusta tener ese tiempo sola, que lo necesito por mi salud mental, por la salud mental también de mi esposo. Uno necesita tener su tiempito como adulto funcionante y no solo como papá o mamá. Pero siento que mandar a tu hijo o tu hija, tu hija, a un internado, a otro país, desde los cinco años, una edad tan que son esponjitas su cerebro, que están conociendo el mundo. Lo encuentro súper, un desapego tremendo. Bueno, primero aclarar, ¿cómo tú estás pendiente de tu hija durante todo el día? Porque existe una aplicación que tú tienes, pero que en otros lugares no existe. ¿Puedes contar eso? Es que la sala cuna tiene una aplicación donde me cuentan lo que hace, lo que no hace, lo que come, lo que no come, cuando le cambian el pañal, cuando duerme siesta. Y puedo comunicar también con sus profesoras sobre ella durante el día. Entonces, está completamente en contacto con las niñas durante todo el día. Claro, no veo, no hay cámaras. O sea, ellos tienen cámaras, pero yo no las puedo, no tengo acceso desde mi aplicación, pero sí me mandan foto. Entonces, siempre es como un contacto directo. Y yo pensaba, como, si vayas a mandar a un niño tan chiquitito a otro país, ¿cómo no pensáis, ok, qué pasa si esta noche tuve una pesadilla? ¿Quién lo va a ir a cobijar en la noche? O si se resfrió y se siente mal. Qué triste. ¿Quién no va a estar ahí para darle un tecito? Ese tipo de cosas que yo siento que son parte de la paternidad pura. El cuidado en esos momentos de... La ma paternidad, bebé. Bueno, sí. Es que yo decía paternidad como de las dos cosas. No sabía que se decía diferente. Es que para que no seamos tan del patriarcado, digo yo. La ma paternidad es como súper importante en esos momentos, cuando uno siente la protección. Yo siento que ante la enfermedad, ante situaciones, que alguien te diga, aquí estoy. Tú no estás solito. Cuando chiquitito, eso es súper necesario. Sí. Y que tome un rol, un cuidador, un profesor, no sé quiénes son los del internado, es completamente diferente. Mi papá estuvo en internado, hartos años. Y, bueno, internado, no era como un hogar, pero casi similar en Chile en esos años. Pero no era como el que ya estaba. No, obviamente, sin los lujos que yo tenía probablemente. De niños con dinero. No, porque de niños pobres. Antiguamente, esa situación de que tú vivías en zonas más rurales, y la posibilidad de ir al colegio, era irte a otra ciudad, y para poder estar ahí, los colegios tenían esta opción de internado. Esa era la situación de mi papá en los sesentas. Entonces, otra época igual. Otra situación. Pero yo recuerdo cuando chicas que siempre estaba esta amenaza. Seguir portando mal, te voy a mandar a un internado. Y así como, ahora que lo pienso, es como, tu vivencia tiene que haber sido súper buena que me amenazan con eso. ¿Qué triste que te dijera en eso, Claudia? Qué traumante. Existía esa amenaza cuando chica, pero yo me portaba re bien, pero si lo escuchaba. Y continúa con la historia de la cabra. Ya bueno, al salir a los 18 años del colegio, ella no quedó en la universidad británica que esperaba que iba a quedar. Y entonces ella, entre comillas, se escapa con su novia y se va a recorrer Europa por un año donde se divierte consumiendo drogas y se va de fiesta. Había dinero. Una vez que ella, dinero no le faltaba a esta persona. Una vez que ella termina esta etapa, se devuelve a Estados Unidos e ingresa a la Universidad de Virginia, donde conoce a Jens Soren. Jens es hijo de un diplomático alemán que nació en Tailandia en 1966. Él hizo prácticamente toda su vida en Estados Unidos. Jens era un tipo tranquilo, muy inteligente, le iba bien en todo, incluso en el arte. Lo que sí, Jens no es para nada asociable. Y llega a parecer petulante cuando uno habla con él. Como eso yo siempre sé más que tú. Soberbio. Soberbio. Jens, al terminar sus estudios en el colegio, decide entrar a la Universidad de Virginia, en comparación con una prestigiosa universidad de Inglaterra, porque aquí se gana una beca completa. Y decide irse allá. Y en ese momento, él conoce a Elizabeth cuando ella tenía 20 años y él 18. Parecían una pareja muy dispareja. Él, como te dije, poco sociable, callado, retraído. Mientras que ella, con un pasado medio rebelde, era bien popular entre sus conocidos. Extrovertida y de una gran personalidad. Ellos se conocen. Ella tenía las habilidades que él no tenía. Se conocen en 1984 en la orientación de la universidad. Comienzan una linda amistad y luego esa amistad evoluciona. Ellos salen. Se llevan muy bien. Son muy buenos amigos. Y en las vacaciones de invierno de ese año. Recordemos que en el hemisferio norte el invierno es a fines de año. Ellos se van cada uno a ver a sus familias, cómo eran las fiestas, Navidad, Año Nuevo. Y ellos se comienzan a escribir constantemente. Desarrollan sentimientos profundos el uno por el otro. ¿De amistad, de amor, romántico? Romántico. En diciembre del 84, ella le escribe una de muchas cartas que le escribió a Jens, donde le confiesa que odia amarlo porque ella odia a los hombres, pero él es el elegido. El elegido. Ella es física y socialmente es mucho más atractiva que él. Después en las fotos las vas a ver. Y que el que esté viendo su YouTube probablemente lo va a estar viendo en la parte de abajo de nuestros cuerpos en este momento. También ella le dice a través de sus cartas a Jens que está aburrida de sus padres porque consumen mucho alcohol y que ojalá su mamá matara a su papá. Ah, piola. Algo suave en una cartita. ¿Tenía 20 años ya? Sí. ¿Son pensamientos de una persona de 20 años? Es que había apego. ¿Ustedes se tienen gracia por eso? Es todo, gracias. O sea, tu teoría del apego yo encuentro que es fundamental. De hecho, yo siempre he tenido una teoría de que en Estados Unidos no existe el postnatal. No es ley. Uno tiene un permiso legal que se llama FMLA. Family leave of absence creo que es. Maternity leave. Y eso, no, porque no existe el maternity leave. Solo existe el FMLA. Que tú puedes estar fuera de tu trabajo por 12 semanas sin que te despidan. Y eso puede ser por cualquier cosa. Puede ser porque vas a cuidar a un pariente enfermo. Puede ser porque te lesionaste y no puedes caminar. Pero no existe el maternity leave. Y solamente dudas 12 semanas. Hay algunos lugares que lo llaman así por esas 12 semanas. Sí, que le dicen así porque es como que para eso tú lo estás usando. Pero no existe, no es una ley. No existe de por sí. Entonces tú, como mamá o papá, solamente puedes estar 12 semanas cuidando a tu bebé recién nacido. O a tu bebé adoptado, a tu niño adoptado. Y yo siento que ese tiempo está en poquito para generar un buen apego. Que quizás eso explica también por qué hay tantos psicópatas y sociópatas en este país. No, y no solo son. Esa es mi teoría. No son solo 12 semanas postparto. Porque aquí no existe el premio natal. Si tú por alguna razón de la vida tuviste que seguir, no pudiste seguir trabajando hasta el último día antes de parir. Digamos, te retiraste una semana antes de parir. Claro, te retiraste una semana antes de parir. Significa que después de parir te quedan 11 semanas. O sea, se van corriendo. Y es como, o sea, para ello yo tengo que trabajar en la mañana para irme en la tarde a parir. Y después de eso, para poder tener 12 semanas con el bebé. Aparte que estas 12 semanas no son pagadas. Te pagan lo que tú acumulaste durante tus vacaciones o los días que tienes disponibles. Pero el resto no es pagado. Cada empresa es diferente. Hay empresas que uno tiene que pagar un seguro y que con ese seguro te cubren hasta el 50%. Hoy ya tuve una charla con una empresa y ellos pagan el 100% de las 12 semanas. A las mamás 12 semanas y al papá 8 semanas. Pero es un beneficio que tiene esa empresa. No significa que... No, pues no, todas lo tienen. En mi ex empresa no lo tenían. O sea, tenían el del 50% por... Y de ahí dependía de cuánto tiempo me daba permiso el doctor. Podía ser 6 semanas u 8. A mí me pagaron 6 semanas. Eso, 50%. A pesar de que yo tuve una cesárea que se supone que correspondía en 8. Pero bueno. Voy a continuar con mi historia porque... Es un tema, el tema de la maternidad. Y yo completamente de acuerdo contigo. De que si uno no está presente, de que se entreguen tan pronto. Y de hecho, una de las reglas para mí, y una de las razones también por qué no he sido mamá de tantas. Es que yo quiero ser una mamá en la casa. Y cuando uno no tiene la economía para eso. O se acomoda a ciertas cosas. Y yo respeto todas las decisiones de toda la gente. Estoy hablando de mi caso personal. Si yo sé que no voy a ser capaz de hacer eso. Aparte de lo enferma de la cabeza que estoy. Y sé que quizás, ¿cómo me voy a... Me pondría, ¿cachai? Yo te admiro con el tema de la sala cuna. Y de cómo lo pudiste manejar. Pero he visto acá cómo las mamás la pasan mal también. A las 12 semanas entregar la guaguita. O sea, yo no he visto ninguna que lo disfrute. Al contrario, todas la pasan súper mal. Entonces siento que yo ya estoy cagada en la cabeza. Imagínate cómo lo pasaría. Como que adelantándome a los hechos. Es difícil. Es complejo. Siento que es muy compleja la maternidad de esa manera. Yo por eso trabajo tan poquito chiquillo. Porque de esa manera tengo más días con la Bendy. Y días también para flexible estar solita. Y el hecho de que es tu marido. Que haya un apoyo económico. Claro. Que tengas un trabajo que te permita realizar eso. No todo el mundo tiene esa suerte. Y ahí... Exactamente. Ahora sí sigue. Yo estoy desde una... Desde una parada súper privilegiada igual. Sí. Un punto de privilegio. Bueno, ella le mandó esta cartita. Y él le respondió que... Aunque él no conoce a sus padres. Él tiene la mejor arma. Él. Que cada vez se convierte en una figura más parecida a Cristo. Y que puede hacer que los papás de Elizabeth pierdan la razón. Les dé un ataque cardíaco. O lo amen. Eso le escribió Jens a Elizabeth. Ok. Era una buena pareja esos dos. Porque ¿cuál de los dos peor? Al continuar el tiempo, continúan las cartitas que cada vez se ponen más volátiles. Elizabeth le cuenta a Zorin que sus deseos de matar a sus papás le están causando problemas a ellos. Porque están teniendo más accidentes. Y que podían, comillas, esperar a graduarnos para dejarlos en el pasado o deshacernos de ellos pronto, cierro comillas. El año siguiente, en el 85, los padres de ella lo conocen a Jens por primera vez. Cuando la visitan en la universidad. Y parece que no les gustó mucho la relación. Porque se veía que estaba tomando un tono más serio. Y a ellos no les gusta Jens para su hija. Porque lo encuentran socialmente incómodo. Como que ocultara algo. Así que tienen como una mala vibra de Zorin. No les gusta. Igual acertaron. No estaban tan equivocadas. A pesar de que no estamos de acuerdo con sus decisiones en el pasado. Al menos tenían un buen sexto sentido. Sí. Latinaron un poco. Corría entonces, amiga, el 31 de marzo de 1985. Y una amiga de Nancy, extrañada al no saber nada de la pareja, va a su casa a ver qué es lo que está pasando. Ella entra a la casa y los encuentran muertos. Él en la entrada cerca de la puerta y ella en la cocina. Había sangre por todas partes. Era una escena del terror. La policía llega al lugar y encuentran que la mesa del comedor está puesta para tres personas. Raro, porque solamente vivían ellos en la casa. Había un cuchillo que encontraron en el cajón de los cuchillos de la cocina. Que calzaba con las heridas propinadas a los Heysop. Una botella de vodka vacía. Vasos donde había huellas digitales. Y la escena sugería que el atacante había acuchillado a Derek primero. Él, se supone, había intentado huir hacia la puerta, pero terminó siendo casi desgollado cerca de la entrada de su casa. Nancy estaba de lado, en el suelo de la cocina. Tenía cortadas de cuchillo y también le habían cortado el cuello. Había una poza de sangre al lado del cuerpo de Nancy, como si el asesino o asesina hubiese tratado de limpiar sus huellas de zapato. Además de eso, había una huella de calcetín. Nancy llevaba puesta una bata de dormir. Por lo que se asumió que él o los asesinos tenían que haber sido de confianza de la pareja. La casa de los Heysop estaba cubierta en sangre. Te estoy viendo así como que está ahí tan concentrada en la historia. Mira cómo risa. Te tomo atención, mi amor. Aparte que cuando tú vayas hablando, me creo como... Empezó a armar la fotografía en mi cara. De la casa, la gente... Esa es la idea. Lo de la huella... O sea, del calcetín con sangre. Y me lo imaginé. Esa es la idea. Porque el relato se lo vayan imaginando. Sí, ahí estoy trabajando para ti. Entonces, a Derek lo habían acuchillado 30 veces. Y estaba casi degollado. Nancy, por su parte, había sido acuchillada 6 veces. Pero también tenía un corte en su cuello de oreja a oreja. Ambos tenían una apuñalada directa al corazón. Sin embargo, no había indicios de robo o de entrada forzada. Eso, más la mesa puesta y la vestimenta de Nancy, apuntaba que los Hazen conocían a su atacante o atacantes. El primero de abril, la policía contacta a la hija de la pareja, Elizabeth, en la Universidad de Virginia. Ella se mostró muy triste, afectada. Y ella hablaba con un acento inglés. Algo bien curioso para la policía, que obviamente no tenía ni idea de que ella había pasado prácticamente toda su vida estudiando en el extranjero. Así que era súper normal que ella no tuviera un acento americano. La policía, entonces, tiene como persona de interés a la ex nuera de los Hazen. Esta mujer supuestamente tenía rabia contra los Hazen porque no les había gustado que ella se casara con el hijo de Derek. Por lo que le habían pedido a este chico que rompiera el compromiso. Había reportes de que ella había llevado un cuchillo a la casa de una amiga, pidiendo que se lo guardara, ya que, comillas, malos espíritus, cierro comillas, la podían llevar a cometer algo malo. Pero la policía no sigue esta línea investigativa porque el hijo de Derek, quien había estado comprometido con esta mujer, dice que ella no podía haber estado enojada con sus padres, que eso no era posible, porque ellos sí querían que él se casara con ella. Y, es más, ellos estaban decepcionados cuando él decidió cancelar el compromiso. Luego de esto, entrevistan a una hija de Nancy, Jane, producto de su primer matrimonio. Y la Jane es un poquito rara. Ya ella había estado involucrada en el pasado en un culto religioso. Espera, espera. Algo está pasando en mi computadora. Ok, no sé qué pasó, pero se me había salido el Riverside. Ah, yo siempre... Y ahora volvió. La cosa, ¿por qué juega conmigo? Está. El Riverside, chiquillo, es el programa que nosotras usamos para grabar. Ya sí, nos están penando. Ya, pues entonces, ella no es muy clara en su testimonio y, claro, sospechan de ella porque Derek, en su mentón, en su pera, tenía una V marcada como que lo habían cortado. Ya, como que le cortaron una V en su mentón. Claro, pero en forma de V. Entonces, por un momento, piensan que estos asesinatos pueden estar ligados a un culto, a lo siniestro. Pero cuando la entrevistan, Jane dice que Elizabeth le había dicho que ella era, comillas, el diablo y que Jane era, abro comillas también, su cordero de sacrificio. Cierro comillas. Entonces, consideran que Elizabeth es la mentirosa y le dicen, ella dice que Elizabeth es, en realidad, la oveja negra de la familia. Por lo tanto, la línea investigativa se vuelca hacia Elizabeth Hazen. Elizabeth, en su encuentro con los detectives, les dice que ella tiene un novio alemán que estudia con ella a la universidad y que ese fin de semana, el fin de semana que supuestamente había muerto Nancy y Derek, ella y Jens habían ido de viaje a Washington, D.C. De hecho, Elizabeth tiene registros del hotel donde se quedaron, recibos de la comida que habían pedido al cuarto y también tickets de películas que habían ido a ver al cine. Ellos habían arrendado un auto para este viaje, del cual también tenían los recibos. A Jens, por supuesto, también lo cuestionaron y él les da más información de las cuartadas de la pareja. Por ejemplo, el nombre de las películas que habían ido a ver. Y además de eso, van a revisar el auto que la pareja había arrendado. Ponen el luminol, ya, para ver si es que había muestras de sangre, pero no hay nada. El auto completamente limpio, había sido devuelto pulcro, impecable. Pero, excelente servicio, había una discrepancia en el odómetro. Tenía 400 millas, más de las que deberían haber gastado en un viaje de ida o vuelta a Washington. Al ser cuestionados por esto, los novios dijeron que se habían perdido en el camino y que habían estado horas manejando así, perdidos. Pero cuando los detectivos hicieron el cálculo matemático, descubrieron que la cantidad de millas que ellos habían recorrido era la misma que si hicieran un viaje de la universidad a Washington. De Washington a la casa de los padres de Hazen, luego de eso de vuelta a Washington, y finalmente de Washington a la Universidad de Virginia. Y eso, eran cinco horas en total. De lo que habían manejado, no sé si cinco o seis horas, pero de lo que habían manejado extra. Creo que en ese tiempo que se habían perdido, se supone. Estaban como la yo diaria, ¿está verdad que ella también se había perdido en el auto? Sí. ¿Todos usaban esas cosas? Entonces, la policía les pide entrevistarlos una vez más. Al hablar con Elizabeth, le piden muestras de sangre y huellas digitales, las cuales ella acceder sin ningún problema. Sin embargo, Jens dice que antes de dar sus muestras, él necesita conversar con la embajada alemana. No quiere tener problemas con su padre, y porque se puede ver muy mal que el hijo de un diplomático esté envuelto en una investigación de asesinato. Ya. A la semana siguiente, entonces, él llama por teléfono a los detectives y les explica que la próxima semana irá a la comisaría a cooperar con lo que se le había solicitado. Pero, en vez de presentarse a la comisaría, él huye a Europa. Con Elizabeth. Fue buscar otra comisaría, se equivocó, ¿de no? Se perdió. Se perdió. Sin antes, obviamente, él le deja una carta a los detectives. En ella, les dice que tendrán que aceptar estar solamente seguros un 99% de que él no era el culpable. Y esto lo dice porque cuando él tiene la primera entrevista con los detectives, ellos les dicen, nosotros estamos 99% seguros que tú no eres el culpable, pero necesitamos ese otro 1%, y esa es tu huellas digitales y tu muestra de sangre. Como para descartarlo completamente. Le dijeron una mentita, sí. Bueno, Jens y Elisa toman aviones por separado y se juntan en Asia primero. Pasean por Asia, luego pasean por Europa y entran con papeles falsos a Inglaterra. Buenos contactos, sí. Pasan los meses. No, amiga. Pero igual él era él y ella. Yo los encuentro muy inteligentes. Bueno, y también tenían los recursos. También, pero hablando de recursos, se les comenzó a acabar la plata, el dinero, ya, por lo que decían formar una estafa con cheques. Entonces ellos compran un artículo con un cheque y luego ese artículo lo van y lo venden o lo devuelven en otra de esas tiendas. Entonces les devuelven el efectivo que ellos habían pagado, se supone, por ese artículo. Y esto lo empiezan a hacer a menudo y no eran artículos muy caros, era como una chaqueta, un par de zapatos, cosas así. Era como que compraban un auto. Claro. Pero los pillan, se dan cuenta de que están haciendo eso cuando ellos tratan de hacer la estafa en un lugar donde ya habían ido. Entonces los descubren. Qué caro. Los toman presos el 30 de abril de 1986 y aquí los interrogan ahora en calidad de sospechoso por el fraude que estaban cometiendo. Sin embargo, en Inglaterra descubren que hay una orden de arresto en Estados Unidos y se contacta con las autoridades de Virginia para ponerlos al tanto de que tú estás buscando a estas personas. Cuando Elizabeth habla con las autoridades de Estados Unidos, ella cambia su versión inicial y hace un trato con las autoridades. Ella, a cambio de declarar y delatar a Jens, hace como este tratito para que la declaren como cómplice de asesinato antes del hecho. Entonces, Elizabeth confiesa que ella se quedó en Washington mientras Jens viajó a la casa de sus padres y él había estado todo el día afuera. Comete los asesinatos y luego cuando él vuelve al hotel, él estaba desnudo en el auto que habían arrendado, envuelto solamente en una sábana. Y le dice más datos, papá. Entonces ella procedió. ¿Por qué ella decidió traicionarlo? ¿Tuvieron problemas? Pero amiga, ¿por qué a ti te gusta adelantártelo, eh? No, en realidad no dijeron por qué, pero ella hizo este trato. Bueno, sí, sí lo explican un poquito. Te lo voy a decir más adelante. Entonces ella limpió el auto en el estacionamiento del hotel y aceptó ser la cuartada de su novio el asesino de sus padres. O sea, antes de viajar. La ventana no estaba. Que si llega Juanito. Escucha vos, dijo. Te mató a mi papá. Es como, no te preocupes, yo te ayudo a limpiar. Como ni cagando. O sea, tendría miedo de que me lo hagan a mí, pero no reaccionó. No creo que una persona sorprendida reaccionaría como ella. Pero ella no reaccionó de una forma normal, yo creo. No, de cagado no lo felicito. Bueno, ella hizo este trato con las autoridades, la fiscalía, porque le ofrecían, a cambio, 45 años por cada asesinato, por ser cómplice, en vez de la pena de muerte. 45 años por la muerte, hagamos la más corta, mátame, ¿pa' qué? Antes de viajar a Estados Unidos, Elizabeth termina su relación sentimental con Jens y le dice, me voy a declarar culpable. A Jens, por supuesto, esto no le cae nada de bien, y él también decide confesar los asesinatos. Jens, que tenía pasaporte diplomático, pensaba que se le iba a extraditar y se le juzgaría en Alemania. Pero eso no es así, y Estados Unidos pide su extradición. Inglaterra solo permite esto si es que las autoridades de Virginia se comprometen a sacar la pena de muerte como posible castigo a Jens, si es que éste es encontrado culpable. Si él se hubiese ido a Alemania, ¿lo podrían haber sacado de Alemania? Sí, porque el crimen fue cometido en Estados Unidos, por lo que me explicaba en los artículos que leí. ¿Tendría que haber sido como que Alemania estaba de acuerdo con el caso? Sí, daba lo mismo, su pasaporte diplomático daba lo mismo, porque era un crimen. ¿Pero siempre así? ¿Siempre los jueces tienen la obligación de entregarlo? ¿Me estás preguntando algo de leyes internacionales que yo desconozco, Claudia? ¿Tú sabes que yo no soy una experta en nada? Porque yo pensando en casos de Chile, sé que hay chilenos que han cometido crímenes en otras partes del mundo, y no necesariamente son enviados a Chile, así de simple, así de rápido. Tiene que haber un acuerdo de extradición, po. Sí. No todos los países tienen acuerdo. A eso iba, po. Puede haber un país que te diga, sé que no te lo mando, pues ya. Sí, po. Ah, esa era tu pregunta, no la había entendido. Sí, pero sí, tiene que haber un acuerdo. Ya te dije, deja de dejarme envergüenza, por favor. La cosa es que a este cabrón no le funcionó. No le funcionó, po. Entonces en Virginia acceden a esto, y Jens Soering vuelve a Estados Unidos después de dos años de su captura inicial en Inglaterra. En su versión de los hechos, Jens dice que él dejó a Elizabeth sola en Washington, él tomó el auto, se fue a la casa de los Haysom para hablar con ellos, y porque quería hablar con ellos sobre su relación con Elizabeth, porque a él no lo querían, bla, 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 bla. Y dice que lo invitan a cenar, pero que luego de un par de tragos, la conversación se volvió conflictiva, y que al intentar él irse del lugar, Derek lo había empujado contra la puerta, pegándose Jens en la cabeza, y él decide sacar un cuchillo, es de su estilo mariposa, de su chaqueta y lo apuñala a Derek. O así, así de rudo. Todo el mundo anda con esa cuchilla. Yeah. Entonces él, después de eso va detrás de Nancy, y también le da muerte a Nancy. Él se saca la ropa, la va a tirar a un basurero cercano, y se va manejando de vuelta a Washington, desnudo, cubierto con una sábana, y eso se correspondía con lo que Elizabeth había dicho. Igual lo cuenta suave, porque apuñaló 30 veces al loco, a la señora no tanto, fue como más suave, ya 6 pa' ti, una poquita, así como juguemos a ponerlo a alfileres. Pero a él, yo lo hubiese tomado casi como un crimen pasional, porque por la rabia, por 30. Overkill. Sí, es como que, sí, después de, yo creo que después de 10, no es necesario más. No sé qué, qué, aunque yo no sé, porque tampoco sé cómo funciona la cuestión del apuñalamiento, apuñalación, no sé cómo se dice, pero... Pero... Ahí había rabia, ahí había alevosía. Alevosía, sí, alevosía, me gusta esa palabra. Sin embargo, cuando consultan a Jens sobre la vestimenta de Nancy, él dice que ella estaba usando jeans, pero nosotros sabemos que la encontraron usando una bata de dormir. También Jens tiene mal el arma homicida. Él dice que utilizó su propio cuchillo, pero el cuchillo que encontraron, que saben que es el arma homicida que se coincide con las heridas de los Hazen, lo habían encontrado en la cocina de los Hazen. A pesar de estas contradicciones, Jens tenía en su contra que había confesado y que había huido, lo que lo hacía muy sospechoso. En la escena del crimen, también se encontraron dos tipos de sangre. En esta época no hay ADN. Solamente podían analizar los tipos de sangre. Entonces, también tienen los tipos de sangre y tienen las huellas digitales, las cuales no se correspondían, ninguna de las huellas digitales se correspondían con Jens. Pero sí, el tipo de sangre encontrado era un match para el de Jens. Me parece que era una sangre universal. O sea, solamente están investigando el tipo de sangre. Sí, pero era bastante vacío. No si le correspondía a él. Una vez en Estados Unidos, y comenzando el juicio en contra de Jens Soren, él cambia nuevamente su versión. Jens dijo que él había confesado solamente porque tenía miedo de que Elizabeth recibiría la pena de muerte. Y él, como era hijo de diplomático, pensaba que no iría a la cárcel o al menos no lo haría en Estados Unidos. Por lo tanto, él estaba admitiendo los asesinatos por amor. Pero que la verdad era que ellos viajaron ese fin de semana a Washington porque Elizabeth tenía problemas de dinero con su dealer porque ella consumía drogas y que el dealer le había hecho ir a Washington para que ella moviera droga para poder saldar su deuda. Burrita. Entonces, que ella le había dicho que iban a ir a Washington como excusa, él hizo toda la coartada de comprar los tickets del cine mientras ella iba a cometer este crimen en particular, el de tráfico de drogas, pero que él no sabía que ella iba a matar a sus padres, que supo después cuando ella volvió al hotel. Entonces, él quiso decir que él era que que él era el responsable por cuidarla por amor. En su confesión, él sabe todos los tickets de las películas con horarios y qué tipo de película era. Ella solamente se sabe uno. Él no se sabe la escena del crimen. Ella sí. Y él sí se sabe bien la coartada en Washington. Ella no. Además, Jens tenía un cheque que había cobrado ese día en Washington. Eso significaba que no podría haber estado en la casa de los Haysom ese día. Ella no conocía la existencia de ese cheque. Ese dato solo lo sabía Jens. Se le estaba derrumbando la historia de la amiga. ¿Dónde estaba Elizabeth? Las narrativas son tres y todas se contradicen. Tenemos la del Estado que dice que actuaron juntos. Tenemos la de Elizabeth que dice que ella estaba en Washington mientras él mataba a sus papás. Y la de Jens en la que dice que su primera confesión era falsa y que en realidad él estaba en Washington mientras ella andaba cometiendo crímenes y que había confesado solamente para protegerla. Igual le creo un poquito a él. Creo que él sabía todo y que él sabía lo que ella era. Pero igual le creo un poquito. A mí lo que lo que me gusta en este caso es que da para la duda. Sí. Lo que sí se sabe, Claudita es que el auto que habían arrendado tenía las millas suficientes aproximadamente 400 millas para que se haya viajado a asesinar a los Haysom y volver. Dos de los hermanos de Elizabeth toman el estrado y dicen que ella es sociópata y que posiblemente haya cometido los crímenes. Uno de los tipos de sangre es match para Jens. Ya lo habíamos dicho. Pero en la escena del crimen estaban todos los tipos de sangre posible. Santo. También encontraron una muestra de sangre en un calcetín, ¿cierto? Una muestra de calcetín. Y todas las otras huellas de zapato habían sido borradas. Entonces la fiscalía dice que esta huella de calcetín tiene que ser de Jens, no puede ser de Elizabeth. Pero había expertos que decían que no podía ser, no podían decir con certeza una cosa o la otra. Eso dicen algunos expertos. Cuando midieron la huella de calcetín se dieron cuenta que era muy pequeña y eso no les gustó porque decían que de esta forma no podían culpar a Jens. Entonces traen a otro experto que lo que hace es poner una huella de calcetín en la foto encima de la otra y decir Carlson. Ah, claro. Esto es muy poca poca ciencia. Yo no debería haber sido admitido. Aquí la defensa falló de forma grave. Sí. Podrían haber traído sus propios expertos. Te crees, aguar los 40 pero ya ni vergüenza se arrugaron. No, no intentaron pasarla. Probablemente tienen que haber pensado hasta todo de nuestra cancha pasada. Eso harto con la fiscalía. Tenemos todo a nuestro favor. Tenemos que mostrar cosas. ¿Estaban con jurados? Sí. Tenemos que mostrar algo que convenza al jurado y muchas veces depende de cómo el abogado lo cuenta. Ni siquiera depende de qué tan fuerte o qué tan poderosa es la prueba. Si el abogado hay algunos abogados con una oratoria pero espectacular entonces si ellos cuentan la misma hueá del calcetín el pueblo la ha contado con una pasión que uno diga hueona ¿era su calcetín? Pero la realidad es que era una prueba de mierda. Sí, pues aquí la fiscalía podría haber traído su propio o sea, perdón la defensa podría haber traído su propio experto pero no lo hicieron. Hasta pusieron una foto sobre otra y decían que medían lo mismo. O sea, ciencia nada. Rick esto me pone... Y lo peor es que las calcetas son de tal talla a tal talla como por ejemplo de 5 al 10 no, ni siquiera es que tenía el tamaño de un pie yo uso calcetas de hombre pero no tiene ningún sentido no sé yo estoy completamente de acuerdo contigo pero ya sabemos cuando hagamos la lista de pruebas estúpidas agreguemos la calceta la cagó durante el juicio también se le hicieron peritajes psicológicos tanto a Jens como a Jason ella no fue a juicio porque hizo un trato con la fiscalía él fue a juicio entonces ahí los expertos determinaron que Elizabeth tenía un desorden de personalidad limítrofe una identidad inestable y problemas para controlar sus impulsos por su parte Jens padecía de un desorden llamado folly ado el cual se caracteriza por psicosis colectivas delirios compartidos y en ocasiones alucinaciones esto sumado a lo de Elizabeth exacto hacía que ambos tuvieran una relación codependiente y simbiótica amiga este caso tiene de todo me encanta pero bueno hoy hoy yo no vengo a vender vengo a regalar sí vengo a regalarte síndromes hablemos de problema hablemos de psicópata Jen Soren fue declarado culpable el 4 de septiembre de 1990 y sentenciado a dos cadenas perpetuas consecutivas por su parte como había dicho anteriormente Elizabeth que tenía un acuerdo con la fiscalía fue sentenciada a 45 años de cárcel por homicidio desde su encierro Soren escribió varios libros respecto a la meditación a la religión y el presidio incluso en el 2007 ganó un premio de libros cristianos James también apeló a su sentencia alegando falso testimonio de su parte pero las apelaciones fueron rechazadas hasta su décimo tercera apelación que vino luego de que en el 2017 un proyecto de Virginia que se encargaba de analizar ADN de escenas del crimen post convicción era como resultado y aquí te vengo a sorprender que ninguno de los ADN presente en la casa de los Hazen el 30 de marzo de 1985 era correspondiente a Jen Soren ni tampoco a Elizabeth Hazen ninguno de los dos ninguno de los dos por lo tanto en el 2019 le dan la libertad condicional a ambos y luego de inmediato son deportados Jens a Alemania y Elizabeth quien era ciudadana canadiense a Canadá ¿y por qué se echaron la culpa? yo tengo mis teorías pero te las voy a decir al final lo más actualizado que encontré era de un artículo de agosto de este año donde hablan que aún no se encuentran a las personas que sí tengan un ADN que haga match con el encontrado en la casa de Nancy y Derek solo se sabe que los culpables son dos hombres por los ADN masculinos la verdad clarita es que yo conozco este caso hace muchísimos muchísimos años porque estoy loca pero siempre me quedé con que ellos eran demasiado culpables por los tipos de personalidades sí no me sabía mucho si el tema de la evidencia pero sabiendo ahora que ni las guías digitales ni el ADN encontrado en la escena era match para ninguno de ellos me hace darme cuenta que ellos no los pueden haber matado o sea eso es lo que opino yo ¿no existe la posibilidad de que ellos le hayan pagado a alguien para que lo hiciera? sí o sea ellos eran muy sospechosos sí eso se sabe por supuesto ambos padecen enfermedades mentales que pueden llevarlo a tener alucinaciones compartidas ahora que el hecho de que ellos no hayan estado en la casa ese día no significa que no hayan tenido que ver con el crimen claro no porque no haya pueden haber estado afuera entonces yo pienso ella estaba en el mundo de las drogas ella estaba en el mundo de los dealers ella estaba en el mundo de ella transportar droga por plata yo y no no necesariamente porque eres criminal en un área tienes que ser criminal en todas pero yo jugué la culpabilidad y bueno juzgando juzgando perdón porque ella sabía cosas tú dijiste ella sabía muchas cosas de la escena del crimen que él no sabía entonces incluso puede ser que ella entró a saludar vio que estaba todo bien no tocó nada y te fuiste y entraron los amigos ya háganlo suyo claro yo me pongo a pensar como te digo especulación máxima ¿qué pasa si ella si va con su dealer otra persona más en el auto le dice está en la casa mis papás entren los matan pero ella no entra se queda afuera eso explicaría los cientos de millas extra que habían recorrido en el auto y explicaría por qué ella sabía tanto de la escena del crimen también explicaría por qué Jens sabe más de la coartada porque él sí se puede haber quedado en Washington mientras ella se iba durante el día y acompañarse a estos dos hombres ¿me entendí? bueno y si ella contrató también a hombres no necesariamente debe haber sido su dealer puede ella haberle pagado a alguien por el área sí y ella incluso puede haberle dicho a él que ella lo hizo sí y a lo mejor él lo sabía todo también o sabía esa parte nomás que ella fue que ella lo hizo pero puede haber sido cómplice de todas maneras claramente si uno dice que él no supiera nada que estuviera ocupado haciendo otras cosas no significa que no supiera pero todo queda en especulación lo cierto es que ellos gozan de libertad y los verdaderos culpables no han sido encontrados hasta el día de hoy así que los hermanos de ella tienen que seguir pensando esta loca lo hizo esta loca tenía que ver y nos dejó sin papá y para ella no tiene que haber mucha diferencia porque en verdad nunca lo estuvo pero mis fuentes mis referencias del día de hoy son un podcast que se llama The Generation Y Murderpedia Wikipedia un episodio de 2020 y varios artículos de CBS News Claudita Andrea esta es mi copa y ese fue mi crimen maravillosa amiga estaba muy entretenido en tu caso a través del tiempo tenía de todo de todo siempre dinero ha involucrado no había mucha pobreza pero yo creo eso yo creo que ella tiene que haber no necesariamente pagado con dinero puede haber sido un favor sexual también puede haber sido con lo que quisiera si ella estaba loca a dos personas y ella los acompañó se quedó en el auto y ellos mataron a su papá y yo creo que para mí es más culpable aún el hecho que ella lo traicionara primero y ella se quiso adelantar a los hechos es interesante si tú ves los videos de los juicios a ti que te gusta el video de juicio deberías buscarlo en youtube son bien interesantes a mi me gusta mucho este caso si es que es interesante y de hecho me recordó otro caso quizás quizás lo haga pronto me recordó bastante otro caso pero es en otra parte del mundo que copian qué cuártico y qué triste y qué cristiana ahora espero haber cumplido mi mi meta de traerte casos quizás no distintos sé la palabra pero quizás un poquito menos conocido y más always always vintage sí porque hay que ampliar esto para el público porque a veces la gente ya conoce un poco el caso a través de netflix o a través de otros podcasts o vídeos vídeos y la idea es que no sea tan repetido también sí de repente uno conoce un caso x por algún documental que vio ven es que acá hay tanto documental de acá porque como dijimos antes se levanta una piedra y sale un psicópata pero debe ser yo creo que a nivel mundial probablemente la gente que se dedica mucho a la investigación de true crime debe tener tanta 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 información tanta como de todo esto había un caso hace mucho tiempo sobre sobre el tema del ADN era un asesino serial de Inglaterra si no me equivoco y y no se le podía comprobar nada 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 y en esa época no había ADN después cuando apareció el ADN no le podían exigir como a cualquier persona a cualquier sospechoso que hubo en ese caso de por vida porque había pasado mucho tiempo que fuera a donar sangre para hacer el ADN y en esa época se quería hacer en Inglaterra un banco de ADN oficial como el que tienen acá claro el CODIS pero yo no sé no sé si ahí está el de todos por ejemplo ¿está mi ADN ahí? no solamente de personas que han estado presas que han estado presas yo no sé si al final se logró eso porque no me acuerdo tanto de ese caso pero se estaba se quería primero hacer una nacional se intentó hacer una ley pero la gente obviamente está en contra porque mi información mis datos no sé no quiere poner chip la gente está loca desde siempre yo siempre repito no somos tan importantes a nosotros no nos van a hacer eso usted ciudadano común y corriente no a nadie acá se daría lo mismo yo creo sí acá sobre todo con el tipo de de ciudadano my freedom sí ¿cómo se decía el entitlement? sí ya no sé cómo se traduciría eso lo conversamos no sé cómo explicarlo pero es es como en blanco en este momento es como se enfrenta a la gente como al mundo la visión de no es una superioridad pero es como de un poquito de poder no sé cómo explicarlo pero superioridad puede ser sí es como superioridad pero siento que eso no es la palabra correcta no no define el total no no abarca la definición completa quizá para la próxima grabación Claudita puedes traer la definición de Instagram pero por ejemplo es algo que se ha visto mucho no sé si hay gente que conoce los memes de las Karen y todo ese tipo de cosas tiene que ver mucho con eso el hecho que ellas crean que tienen el derecho el poder y el deber de reclamar porque ellos pueden hacerlo y ahí tiene que ver mucho con el es mi libertad es mi país son mis leyes son mis armas y bla 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 podemos hacer la lista entera para el tipo de personalidad muy característica que tiene no todo el mundo obviamente porque hay un abanico de personas en el mundo pero los más nacionalistas del país tienen una característica lo que la gente ve igual el exterior lo que se ve de Estados Unidos es eso que como dices tú no es así para todos no o sea es como la parte de que a uno no le gusta de la personalidad de mucha gente acá tiene que ver con que a veces a veces solo a veces y en ciertas situaciones yo admiro porque nuestra cultura es una cultura más abajista donde uno está acostumbrado a la sumisión a aceptar cualquier cosa a ser agradecido por lo que te tocó y es como esto es lo que me están dando tengo que ser agradecido porque al menos me tocó algo como el tema de las vacunas también nosotras nos vacunamos contra el COVID a la primera pero porque es como cultural para nosotras si dicen que hay que vacunarse hay que hacerlo no más porque uno confía en que las leyes son a tu beneficio que no te quieren meter cosas pero uno cegado siempre y bien hueones nosotras obediencia completa indoctrinadas completamente con la obediencia y tiene también que ver incluso en los trabajos el hecho de que la gente aquí se cambie tan rápido y tan fácil de trabajo como no me gustaron tus leyes laborales no me gustó o no sé tengo un break de tantos minutos y no me lo estáis respetando tengo un almuerzo de tantos minutos y no me lo estáis respetando todo ese tipo de cosas en Chile jamás o sea no, en Chile uno aguanta hasta morir porque tienes que estar agradecido de que encontraste trabajo sí es otra cultura jamás decir sabés que no voy a estar acá porque me voy a ir al trabajo del lado me van a pagar más me van a pagar no sé un dólar más lo que sea esa posibilidad casi que aquí todo igual sea más reciclable en Chile no existe es muy diferente las culturas uno aprende harto de cultura y también bueno en este país también existe es multicultural habemos personas de todo el mundo y también es algo muy bueno que enriquece el mundo laboral también porque uno compara uno ve gente diferente de todas partes y en general el trabajador más esclavo es uno tiene que ver con el agradecimiento de la necesidad y qué sé yo es diferente sí pero muy buenas todas las amigas me gustó bastante interesante gracias aquí gracias estoy cumpliendo mi meta de sorprenderte y sorprenderlo a ustedes chiquillas chiquillos y chiquillas en esta segunda temporada tengo unos casos en mi mente obviamente que están bien interesantes para mí son bien interesantes algunos que yo no conocía que los encontré fascinantes dentro de mi enfermedad y otros que sí conocía un poquito más sí que a veces el caso es que uno ve y pasa el tiempo y después ya quedaste en eso ¿no? sí ah no todavía como este que yo lo conocí hace mucho ¿qué? que del siguiente capítulo tengo una aclaración pero todavía no aparece porque voy a aclarar o sea el ah no estoy mintiendo este es el tercer episodio del segundo episodio sí del segundo episodio tengo una aclaración ¿te acuerdas que nosotros hablamos de es porque espérate espérate vale aclaremos aparte de tu aclaración que nosotras estamos grabando una semana antes de que venga que salga el capítulo entonces este capítulo hoy día es 3 de octubre va a salir el 10 de octubre por lo tanto tú la aclaración que quieres en el primer episodio claro entonces tú la aclaración que vas a hacer es del segundo capítulo que nosotras grabamos la semana pasada pero que viene el jueves 6 6 jueves 6 de octubre ya dale entonces esto era para estaba pensando en media perdida porque claro como no se ha publicado de repente el episodio todavía no sale no pues ya salió cuando la gente está escuchando este episodio sí entonces en el episodio 2 yo hablé de las manos del asesino o de Sutomo no me acuerdo ¿cómo se pronunciaba? de Miyazaki menos me voy a acordar yo del amigo Miyazaki entonces y vieron que están las manos en las fotos del video e incluso en la publicación de Instagram esas manos según estuve leyendo posteriormente porque en los artículos que yo leí eran las manos de él esas no son las manos de él de hecho en la publicación de Instagram si es que leyeron la parte de la de la descripción de cada foto dice foto referencial resulta que nadie le tomó una foto a las manos de él nunca las únicas fotos que hay de él es cuando le está siendo apresado y se le ve las manos como al profesor Utonio de la chica súper poderosa que se le ve como la mitad de la manito y porque el delantal le llegaba como hasta la mitad como que le quedaba grande no me acuerdo la referencia güey la referencia güey puede que la gente viera a la chica súper poderosa y conociera al profesor Utonio y viera que le quedaba un poco grande su delantal era para los niños como piñera como piñera con sus trajes que le llegara la mitad de la muñeca que te cubriera la mitad de los deitos entonces se le veía como las falangias de los deitos y en la foto seguro estuve leyendo porque había diferentes versiones se hablaba de hecho un artículo de el mito de las manos de Miyazaki si alguien lo quiere buscar está en inglés lo mismo que dije yo pero en inglés y él tenía una fusión de la ulna con bueno una fusión de varios huesitos en verdad a nivel de la muñeca como para hacerla más simple y eso hacía que él no pudiera hacer flexo-extensión más que nada no podía hacer la extensión de la muñeca porque tenía limitado el movimiento no explican si eso fue en una de las manos o en dos si bien era una deformidad que la tuvo desde el nacimiento y que sus manos simulaban o se parecían a las manos presentes en el síndrome de Marfan y que si entonces son manos alargadas dedos alargados y que esa foto es una exageración de un caso del síndrome de Marfan según se explicaba en lo que yo pude encontrar del artículo del mito de las manos de Miyazaki entonces no necesariamente esas manos pertenecían a él de hecho era una foto referencial y la foto apareció 20 años después de que él fue apresado de un artículo que se hablaba de cómo eran las manos de él y que se había utilizado muchos de las manos deformes para hacer la apariencia de este asesino como algo más monstruo como hacerlo como que no fuera suficiente con todo lo que él había hecho sino que hagamos su apariencia además porque su apariencia era muy regular como que además tenía esto de que había deformidad había deformidad pero no era como para darle una cualidad más diabólica claro y además que justo eligieron una foto del síndrome de Marfan donde es una exageración de cómo se encontraban las manos el alargamiento de los dedos era mucho más pronunciado el problema en la muñeca era mucho más marcado si escribieron las fotos es una muñeca muy muy pequeñita entonces que casi es que el el diámetro del antebrazo con el diámetro de la mano es una línea completa no existe las curvaturas de la mano y esa era la aclaración entonces no existe foto real de las manos de este personaje y la deformidad era real pero no es tal como la mayoría de las fotos que se muestran y que la foto que más se muestra era de un reportaje donde hablaba de la similitud del síndrome de Marfan con él porque él no tenía síndrome de Marfan esa es mi aclaración del caso mira tú siempre entregándote información qué bueno así que eso era una foto referencial el resto de las fotos muy reales y eso fue amiga estuvo muy muy entrete el caso del día de hoy me gustó harto 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 gracias estuvo distendido y estuvo bueno ojalá el audio también siga estando poderoso hace un rato esto se paró como diría mi tía se frizó pero a mí no me paró así que espero yo te veía bien sí que eso no signifique que vamos a tener un desfase por favor señor por favor yo siempre te escuché bien y te veía bien así que yo creo que confía claudita que esta temporada va a ser sin sin problemas hemos agregado nuevas cositas como mencionaba en el episodio anterior como ejemplo los reels y además que ahora nuestros videos de youtube incluyen fotos entonces te canterán solamente nuestras bellezas conversando entonces ahora nuestra belleza de rostros sí y nuestra simpatía nosotros ahora incluimos las fotitos también en youtube para además de que estén en instagram entonces eso hace que la edición sea un poquito más lenta idealmente si el audio no tiene problemas la edición puede ser más rápida así que ahí estamos trabajando y amiga recordarle a la gente que nos puede encontrar como copas y crímenes en spotify en evox google podcast apple podcast youtube instagram facebook donde quiera en amazon si pones incluso que no sé dónde encontrarte claudia googlea copas y crímenes y amigos salimos al tiro así que si nos encuentra suscríbase suscríbase si no les gustamos suscríbase si tienes por hacer un favor nomás si tuvo un mal día y tiene ganas de tirar caca suscríbase no puede escribir le vamos a poner un me gusta alguna cosita suscríbase algo más amiga no cuídense mucho nos estamos viendo a la próxima y suscríbase besos y abrazos no quitan pedazos adiós bye bye chau chau ¡Suscríbete!